Yo creo que hicimos un gran partido, fuimos agresivos, no le dejamos jugar con facilidad al City y bueno, yo creo que merecimos la victoria. Son hizo un grandísimo gol, muy felices por él, pero me gustaría sobre todo dar la enhorabuena a Hugo Lloris porque yo creo que ha sido determinante en el partido, era una opción muy difícil, muy pronto al principio del partido y seguramente hubiera cambiado el porvenir del partido, así que muy feliz por él, por todos los compañeros porque la verdad que han hecho un esfuerzo impresionante.